En una carrera de coches, de todos vuestros compañeros, ¿quién ganaría y quién quedaría el último, venga, Ansu primero. Yo primero y Pedri último. Cuando te mudaste, estabas uno de los jugadores más joven del equipo y ahora eres uno de los más seniores del equipo. ¿Qué quieres decir? Describe tu debut en el Barça en una sola palabra. Emocionante. Increíble. Inmejorable. ¿Cuál es tu canción favorita para escuchar mientras conduces? Nostalgico. ¿Me la cantas un poco? No, no, no. Luis Hamilton o Marc Verstappen? Hamilton. Igual, Hamilton. Luis Hamilton o Marc Verstappen? Marc Verstappen. ¿Qué crees que es el mayor sacrificio que tienes que hacer para ser un pro? Me gustaba mucho el fútbol y solo quería ser un pro, así que para mí no me sentía que tenía que sacrificar muchas cosas. Recuerdo el momento en el que el Barça realmente se convirtió serioso para mí. Le dije a mi agente que quería ir a Barça solo y simplemente hacerla con ellos. Fue como un sueño. ¿Favorite social? Instagram. Instagram o TikTok, pero… ¿Playa o montaña? Montaña. Playa. Playa. Hombre, soy canario, si digo montaña me matan. En una carrera de coches, de todos vuestros compañeros, ¿quién ganaría y quién quedaría último? Venga, su primero. Yo primero y pediría último. ¡Hala! Hombre, yo tendría que ir corriendo. Yo creo que Nico. ¿Y quién quedaría último? A ver si te mojas. Hansu. Wilson. Ha ha, ha ha ha. Te has estado aquí durante varios años, surrounds y masih todavía? Cuando duviste a las entrevistasiles o al estadio en donde real Freeze, viste a mi ecl Environment. Sí, a veces yo esto, porque mis ceas siempre al centro de me salen. Hoy diurno no tan tan bien. Normalmente así. Pero así heMDIIAL serem. Mal shore en sucommunicidad? tu familia, tu gente alrededor de ti, y esto en el principio es solo el fútbol. Yo siempre digo, se va a reír, se va a reír por seguro, que quería ser bombero, pero nada, futbolista. So, sometimes we're making this, and then I enjoy it a lot. It was a pleasure, and see you very soon. Gracias a los dos. Muchas gracias. Thank you, Frankie. Bye-bye. Bye. 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 Bye.